Mercurio es el planeta más cercano al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar. Mercurio es menor que la Tierra, pero más grande que la Luna. Los romanos le pusieron el nombre del mensajero de los dioses porque se mueve más rápido que los demás planetas. Da la vuelta al Sol en menos de tres meses. En contraste, gira lentamente sobre su eje, una vez cada 58 días y medio. Se cree que en el pasado lo hacía más rápido, pero la influencia del Sol le ha ido frenando. Su radio ecuatorial es de 2.440 kilómetros. Orbita al Sol a una distancia de 57.910.000 kilómetros. Su periodo de rotación es de 58.5 días. Tarda en completar una órbita alrededor del Sol en 87.97 días. Su temperatura media superficial es de 179 centígrados y su gravedad superficial es de 2.78 metros sobre segundo al cuadrado. La superficie de Mercurio es semejante a la de la Luna. El paisaje está lleno de cráteres y grietas, en medio de marcas ocasionadas por los impactos de los meteoritos. Cuando un lado de Mercurio está de cara al Sol, llega a temperaturas superiores a los 425 centígrados, mientras que en la sombra baja hasta los 170 centígrados bajo cero. La atmósfera de Mercurio es extremadamente tenue. Consiste en algunos raros átomos, que se escapan rápidamente al espacio debido a la alta temperatura del planeta. La presencia de un campo magnético indica que Mercurio tiene un núcleo metálico parcialmente líquido. Su alta densidad, la misma que la de la Tierra, indica que este núcleo ocupa casi la mitad del volumen del planeta. Se pueden observar en la superficie de Mercurio enormes sistemas montañosos, algunos de ellos de cientos de kilómetros de longitud y de hasta 3 kilómetros de altura. Uno de los fenómenos de mayor tamaño sobre la superficie es la Cuenca de Caloris. Tiene unos 1300 kilómetros de diámetro y es muy similar a los llamados mares que hay sobre la Luna.